Kerem Bursin desvela todos los detalles de su misterioso nuevo proyecto. El famoso actor turco de Love is in the Air estrenará muy pronto una nueva película turca sobre una enigmática historia de amor. El actor turco Kerem Bursin ha estado de viaje por España durante la celebración de la vigésima quinta edición del Festival de Cine de Málaga, que aún sigue celebrándose, y famoso protagonista de Love is in the Air ha cumplido algunos de sus sueños como conocer a Antonio Banderas, entre otros acontecimientos. Con motivo de su estancia en el certamen de cine malagueño pudimos charlar con el actor sobre su nuevo proyecto después de la exitosa serie Turca Love is in the Air. En esta ocasión, el intérprete deja la televisión a un lado para protagonizar una película de corte más independiente llamada Flatum, la cual tiene ya un teaser disponible que puedes ver sobre estas líneas. La cinta está dirigida por Kuneit Karakus, un director independiente turco que ha unido por primera vez en la gran pantalla Bursin, y una de las actrices turcas del momento Irem Elba Koglu, convertidos en Oflas y Eflatun, respectivamente. Este nuevo proyecto se aleja completamente de todo lo visto hasta el momento del actor turco, quien ahora mismo está expectante sobre cómo será su futuro profesionalmente. La película es muy interesante y muy diferente a todo lo que he hecho hasta el momento. La cinta, de producción turca, fue rodada antes que la serie de televisión que le dio a conocer aquí en España. Hice esta película antes que Love is in the Air, pero luego llegó la pandemia y todo se paralizó. Han pasado casi tres años desde que hice esta película. Para el actor, con cada personaje que interpreta crea un vínculo muy especial, y con este ha sido algo mágico. Es extraño porque cuando haces una película creas una relación con el personaje, y después de haberlo hecho hace casi tres años es como si fuera un viejo amor. En esta nueva aventura le acompaña a la también famosa actriz turca Irem Elba Koglu, protagonista de la serie turca fugitiva. En la trama, ella da vida a una mujer ciega que se cruza en el camino de Oflas. Este personaje a diferencia de Serkan Bolat en Love is in the Air, está muy perdido en la vida, y trata de encontrar el camino a seguir. Mi personaje está estancado con una vida que no le gusta y no quiere. No ve lo que tiene a su alrededor, y entonces se cruza con ella que es ciega, pero le hace abrir los ojos de lo que de verdad importa en la vida. El actor describe en marca el largometraje en el género naif, y tiene un gran recuerdo del rodaje y sobre todo, de cómo fue rodar con su compañera de reparto. Ella hace un trabajo increíble. Es muy difícil dar vida a alguien con esta discapacidad y ella lo hizo perfecto. Ha sido toda una experiencia trabajar juntos. Aún se desconoce la fecha de estreno de la cinta en España, pero todo apunta que verá la luz este año 2022. Aún se desconoce la fecha de estreno de la cinta en España, pero también se desconoce la fecha de estreno de la cinta en España. Gracias por ver el video.